pues pensando que todo el rato utiliza palabras latinas daré por hecho que el latino pero claro no era muy popular utilizar voces latinas en sabes es como súper castellano y de repente no chingues bueno ojalá si fuese no chingues pero bueno pero es no chingues como súper neutro falta decir cachilamar tío pendejo no puede ser hermano tío no 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 ¡Suscríbete! A mí, yo soy el primero que se raya cuando lo escucha con un acento súper neutro, es decir, no chingues. Lo bonito que ha sido esos saltos es que... El caso es, no chingues. Hola. ¿Brecken? Todo murió. Tuve que matarlo. Era demasiado tarde y se transformó. Juro que no tuve opción. Oye, también era amigo mío. El mejor que tenía aquí. Lo sé, lo sé. A veces me sacaba de quicio, pero lo quería como si fuera de la familia. Otro amigo muerto. Otro hermano muerto. Confié en él. Lo dejé con esos explosivos. Dios. Quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos, aún estaría vivo. ¿O no? ¡Jave! ¡Jave! ¡Espera! ¡Mierda, Jave! Dale. Dale. Dale tiempo. Necesita llorar su pérdida. ¡Hostia! Baja. No podemos dejar que se lo lleve. ¡Oh! ¡Me vale! ¡Hola! ¿Quién tiene el fusil? ¡Dame el fusil! ¡No! Tío, no me gustan nada los controles de PC, de lo juro. Le estaba dando... Yo pensaba que le estaba dando la H, le estaba dando a la G. Ahí está el del fusil. Ahí está. ¡Y al fusil! ¡Y al fusil! ¡Qué pasa! No hay nadie dentro. Han cogido a Zere y se han largado. ¡Mierda! ¡Mierda! Brecken. Han secuestrado a Zere. Su camión está ardiendo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Ves lo que pasa cuando te metes con Rhaiz? ¡No teníais que haber ido al colegio! Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de Rhaiz. Seguro que han llevado a Zere allí. ¡Ve! ¡Búscalo y tráelo de vuelta con vida! ¿Me has oído? Yo lo primero que voy a hacer es ese día, ¿vale? Y comprobar si ahora... Tú me vas a dar cosas decentes, ¿vale? Ahora sí que me da escopeto. ¡Búscalo! ¿Narco? ¿Me podría servir también, sí? ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Claro! Y ahora es... ¡Búscalo! Si lo sé, me espero Si lo sé, me espero Pero me interesa saber Comprar uno de munición Vale, sí Si compro uno más de munición Vale, sí Pues voy a... Vamos a farmear un ratete No descansarán No descansarán No descansarán No descansarán Doctor, eh... Ser literalmente en plan Ya llevo como varios días aquí, ¿no? ¿No? En plan... ¿Me van a rescatar al final? ¿O...? Tampoco era tan importante No, no fue... ¿Qué ha pasado algo? Cada 10 botiquines Es cuando voy a mirar Al señor este A ver si vende algo decente Espero que estés de camino A la base de operación Que sí, que sí Sí, más o menos Estoy tirando De camino Estoy al lado ya No te rayes Vamos a ver qué vende este El arco me viene de puta madre Em... ¿O... ¿Qué ha pasado? No... 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 Vale, 156 son todas las balas que se pueden llevar ¿Dónde jodidos te metes? ¿Estás buscando a Cere? ¿Qué pinche esperas? Que sí, estoy yendo Ahora, ahora mismo Ahora, ahora mismo ¿Dónde jodidos te metes? Vale Vale ¿Brecken? La base de operaciones está rodeada Las puertas están cerradas Ahora creo que puede entrar Pues busca otra entrada Mira por detrás Pero no hagas mamadas Esos cabrones te descuartizarán si te atrapan Vale, para el otro lado ¿No? ¡Gracias! 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 He encontrado una entrada. Aunque no ha sido fácil, voy a entrar. Estad bien, Anelka. Suerte. Vale. Suerte. Yo tengo una escopeta. Buu. Suerte. Buu. Pues vamos al hoyo. Los matones de Raiz han secuestrado a C.L. Han asaltado su camión y se lo han llevado todo. Y ha fluido cualquier paquete de investigación que había hecho. Aquí, Crane. Ahora mismo no me vendría nada mal algo de ayuda del Sai. Lástima, agente Crane. Habla el ministro de defensa. Pero, ¿qué coño? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el Sai? Digamos que el servicio de auxilio internacional ha pasado a un segundo plano. Nosotros tenemos el control ahora y hemos declarado Harran zona objetivo de nivel uno. Espera, espera, espera. Espera, espera, no cuelgues. No podéis bombardear la ciudad. Aún hay cientos de personas inocentes aquí. Quizá miles. Irrelevante. Lo hacemos para salvar miles de millones de vidas. Seguro que lo entiendes. Vale, vale. Pero escucha. Hay un científico llamado Cere que está investigando una cura y está muy cerca. He visto lo que ha averiguado. Si bombardeáis la ciudad... Entendido. Las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desonada son ínfimas. Pero... Tienes cuarenta y ocho horas. Mierda. Está roto. Quizá pueda abrirla a la fuerza. Y... ¿Por? ¿Estás de coña? No. ¿Estás muerto, me oyes? Venga, viene viniendo. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Es simplemente dejar un papel presionando y ya está. O sea, con hacer eso ya... Ya. Si sabes que sigues porque lo has quitado. O sea, la cosa es que te lo tienes que dejar puesto. Sí, sin más. ¿Y tú dónde te metes, viejo amigo? Hola. ¿Cómo se mira? ¡Hasta! ¿Hasta? ¿Hasta? No he visto hacer dentro, pero el edificio parece estar vacío. Hay una plataforma subterránea. Puede que esté ahí. ¿Ves? Solo lo que te he dicho era simplemente dejar el papel y ya está. ¡Suscríbete al canal! A ver, quemar la herida no es solución, ya te lo digo yo. Que es lo que haces con el alcohol. Claro, ¿eso es lo que te he dicho? ¿Vas a morir por esto, me oyes? Vale. Venga, tío. Te sale. Pásalo bien, anda. Vale. Yo tengo el rifle militar. El rifle militar es mejor que el... No, el rifle policial es mejor que el... Pues ya está. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. ¡Suscríbete!